Yo soy Ravenclaw y lo digo con orgullo, no me escondo aunque esté en el abismo, con entusiasmo lo digo, no importa que haya un lío, porque yo soy Ravenclaw y lo digo con cariño. Bienvenidos magos y brujas a este nuevo video blog, el día de hoy hablaremos sobre la sala común de la casa de las águilas, es decir, Ravenclaw, mi amada casa. Antes de comenzar, te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros trabajos. Ahora, sin más que decir, comencemos. La sala común de Ravenclaw está situada en la torre de Ravenclaw. En general, luce varios tonos azul con bronce, todos asociados con la casa. También es la más ventilada de las cuatro salas comunes. La entrada a la sala común se encuentra en el lado oeste de Hogwarts, en la parte superior de una escalera de caracol, presumiblemente situada en el quinto piso, y es una puerta sin pomo ni ojo de cerradura, pero con una aldaba de bronce en forma de águila. Para entrar a la habitación, una persona debe responder a un acertijo solicitado por el decorado de águila. Si responden incorrectamente, deben esperar a que otra persona lo haga bien. Bastante complicado, ¿no creen? La sala común de Ravenclaw es una de las habitaciones más ventiladas de Hogwarts. Es amplia y circular, con elegantes ventanas arqueadas, que marcan las paredes de las cuales estaban colgadas cortinas de seda azul y bronce, además de una alfombra azul de medianoche cubierta de estrellas que se asemeja al techo abovedado. Esta sala común está movilada con mesas azules, sillas y un diván. Junto a la puerta que conduce a los dormitorios, se encuentra una estatua alta de Rowena Ravenclaw, hecha de mármol blanco. Según el prefecto Robert Hilliard, el sonido del viento silbando alrededor de las ventanas de la torre, es relajante mientras uno intenta dormir. Retratos de famosos estudiantes de Ravenclaw cuelgan en las paredes. Los alumnos de Ravenclaw también tienen su propia biblioteca dentro de la sala común, que no es tan grande como la biblioteca principal, pero tienen una cantidad considerable de libros. La biblioteca personal se encuentra en un nicho. Durante el día, los estudiantes de Ravenclaw tienen una vista espectacular de los terrenos de la escuela, incluyendo el Lago Negro, el Bosque Prohibido, el campo de Quidditch, los invernaderos de arbolagía y las montañas circundantes. Muy probablemente conocías esta información, pero nunca está de más resaltar esta hermosa sala común. Un saludo especial a todas esas águilas que se encuentran viéndonos. Antes de despedirnos, y como siempre, te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros trabajos. Eso es todo por hoy, se desvide esta orgullosa de Águila Orla Forid. ¡Nos vemos!